Es extraño como la vida nos empuja, como nos lleva de un momento a otro, de una decisión a otra, hasta convertirnos en las personas que llegamos a ser. No sé dónde te encontrarás cuando leas esto, qué estarás haciendo, si tendrás a alguien a tu lado o estarás a solas, no sé qué tipo de persona habrás llegado a ser, ni por qué has decidido seguir leyendo mi historia. Lo único que sé, lo que puedo contarte ahora es que algo nos está devorando, al igual que el tiempo avanza inexorablemente por tu interior, corrompiendo cada pensamiento, cada emoción, y si no haces algo pronto, apagará todos los fuegos que te guían en la oscuridad. Estoy aquí para advertirte de lo que ocurre. Lo que sucederá en tu vida si no hacemos algo, juntos. Un mal se está extendiendo, corrompiendo a las personas, tergiversando nuestros sueños y errando nuestros instintos. Si no luchamos, lo perderemos todo. Incluso la esperanza.